Como fue a Sanatamaria E un poco de aire a la que nos va a pasar a la noche En la cuaipada Cuando la que hay un grupo de mi O que todo el grupo de mi O que todo el grupo de mi O que el coma O que el agua O que el agua va a ir O que el agua O que el agua O que el agua O que el agua No se lejos Si el agua O que el agua O que el agua va a ir O que el agua laпа la las 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 y 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 ¡Suscríbete al canal!